La última vez que estuve en mi país Conocí un amor en vida Con pelo negro y humos café La dios que excita Esta más bella y su figura Sonado No sé por qué, como ni cuándo Me enamoré Con todo lo que me enamoré de ella En su atracción Me siento sola, por eso te traigo Esta canción No me cariño Te guardo en mi pecho A veces despierto Pensando en mi amor No me cariño Eres tan bonita Y si te marchitas Ves como una flor No me cariño Te juro que vuelvo Aunque sea el invierno A buscar tu ardor No me cariño Así te imaginarás La falta que me haces Correrías de huevo Jugar de huevo Jugar de huevo A vos En tu amor No te llamarías La falta que me haces Correrías de huevo A darme por amor Cuando la vi Me enamoré de ella Es su atracción Me siento sola Por eso te traigo Esta canción ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oh!